La puerta de fiesta lo usó para el casamiento de la hermana, ¿no? ¿Me dijiste? De la hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Daniela. ¿Y se casó hace cuánto? Dos añitos. ¿Tienes así un prendedorcito arriba? ¿Un pin? Sí. ¿Con eso todo así? Así como está. En la puerta... Martín, ¿te llamás? En la... Como yo, es verdad, el segundo nombre. En la puerta de fiesta, Martín. ¿Ahora? Ah, muy bien. Ahí está. Ahí está Martín. Te anotás en la puerta de fiesta con tu mejor ropa, ¿eh? Sí. Ah, está muy bien. No tenés medias. Mirá, no tiene medias. Esto te digo... Ah, mirá. Es espectacular sin medias, ¿no? Queda bárbaro. El tema es a la noche cuando llegás. Sí, sí. Es un infierno la casa porque... ¿No? ¿Eh? Duele un poco. Se traba. Y además como que si... Viste que en verano... Es incómodo sin medias, ¿no? Bueno, yo de hecho, yo sabé que soy un obsesivo a las medias, ¿no? Sí, sabía. Uso las medias. Sí. En general, hay dos cajones. Hay uno que está en las medias de mi mujer y uno que está en las medias mías. Y vos sabés que yo elijo las medias de... Muchas veces manoteo las de mi mujer. ¿Eh? Sí, pero tienen osito. Pero ¿sabés por qué? Porque son mucho más cómodas que la del hombre. Hace... ¿O no? Son más finitas. Son más finitas, es mejor el algodón. Yo no sé por qué no hacen... Con la misma tela de las medias de la mujer, hacen las medias del hombre. Locutor. Sí, es verdad. Las hacen más incómodas. Hoy no. Ah, no. Hoy tengo de mi mujer. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Se pueden ver? Sí. A ver. Mirá. Ah, mirá. Sí. Ve, estas son comodísimas. Sí, están buenas. Fíjate que hasta tienen estos cositos que se ven así. ¿En relieve? En relieve. Ah, mirá. Para mí son diez veces más cómodas. En la puerta de fiesta está Martín. Sí. Que fue al casamiento con esta pilcha. Sí. Mirá, se pone el tipo. A ver, ¿quién es el mejor vestido? El que mejor está de fiesta. Emanuel, Emanuel.